¿Qué es la derecha venezolana? El irresponsable ha llamado que estas fuerzas abiertamente vienen haciendo a las Fuerzas Armadas Nacionales de nuestro país para incursionar en una rebelión militar que dé al traste con el gobierno por la vía de un golpe militar sangriento de orientación fascista o de carácter fascista en nuestro país. Frente a este hecho, desde el Partido Comunista denunciamos esta nueva arremetida, hacemos un llamado de alerta a nuestro pueblo frente a esta estrategia de escalamiento de la violencia que busca irrumpir con el orden constitucional y por las vías del golpe de Estado intentar liquidar el gobierno democráticamente establecido en nuestro país. En esta perspectiva, queremos solicitar a la Fiscal General de la República a que se aboque frente a las distintas formas en que los diversos voceros de la oposición vienen haciendo un llamado de forma irresponsable a un golpe militar violento a una salida insurreccional en nuestro país, porque desde el Partido Comunista consideramos que existen las bases constitucionales y las leyes que sancionan cualquier tipo de manifestación en esta dirección. Llamamos en consecuencia a la Fiscal General a que no se haga oído sordo de estas acciones que viene impulsando la derecha venezolana, porque en la medida que lo hace la convierte en cómplice de las acciones fascistas y violentas de estas fuerzas que aupadas por el imperialismo norteamericanos y una comunidad internacional a su servicio pretende sembrar el caos en nuestro país generando las condiciones favorables para un golpe militar sangriento de orientación fascista.